Hola amigos, ¿cómo están? En este video vamos a hablar sobre el Timer 3. Bueno, ya hemos hablado de los demás timers con los que cuenta el microcontrolador 18F4550. El 18F4550 cuenta con 4 timers, a diferencia de los otros microcontroladores de microchip. Tenemos el Timer 0, el Timer 1, el Timer 2 y el Timer 3. Los anteriores timers ya los hemos estudiado en videos anteriores. Entonces nos está faltando trabajar con el Timer 3. A diferencia del Timer 2, el Timer 3 cuenta con la función de temporizador o contador. En esta aplicación nosotros vamos a trabajar con el Timer 3 configurado como temporizador. Para lo cual vamos a hacer uso, como siempre, de una resistencia en pull-up conectada al pin Master Clear. Y en serie a un pulsador. Este pulsador cada vez que sea presionado nos va a generar un nivel bajo de voltaje. Lo cual va a hacer de que nuestro programa se reinicie. La onda cuadrada que vamos a generar gracias a la temporización en el Timer 3 va a ser una onda de 1 Hz. Eso quiere decir que vamos a tener 500 milisegundos en nivel alto y 500 milisegundos en nivel bajo. Esta onda generada por el microcontrolador va a ser enviada a la salida del pin RD0. Y esta salida o este pin lo vamos a conectar a un osciloscopio para poder ver el comportamiento de la onda. Si es que no contamos con un osciloscopio y queremos implementar este circuito, podemos utilizar un LED. Un LED que en serie tenga una resistencia de 220 ohmios o 330 ohmios para limitar la corriente. Bueno, sin más que decir, voy a darle play a la simulación. Y apreciamos nuestra onda cuadrada a la salida del pin RD0. Voy a detener aquí lo que es la onda. Vemos la división de tiempo y tenemos 0,1 segundos, lo que equivaldría a 100 milisegundos. Eso quiere decir que cada cuadradito equivale a 100 milisegundos. Contamos los cuadraditos. 1, 2, 3, 4, 5. Y 5 por 100 son 500. Eso quiere decir que tenemos los 500 milisegundos a nivel bajo y los otros 500 milisegundos a nivel alto. Entonces nuestra onda cuadrada ha salido perfecta gracias a la programación que hemos hecho. Ahora vamos a ver lo que es la programación. Para poder trabajar con el timer 3 en Pixie Compiler necesitamos saber algunas características. Las principales características son de que el timer 3 cuenta con el registro TMR3. Este registro TMR3 es de 16 bits. El timer 3 puede ser configurado como contador o como temporizador. Los registros del timer 3 pueden ser leídos y escritos. También podemos elegir o seleccionar la fuente de reloj para el timer 3 que puede ser interna o externa. Interna si es que lo vamos a usar como temporizador y externa si lo vamos a utilizar como contador. El timer 3 también cuenta con una interrupción que se genera por el desbordamiento del registro TMR3. También genera un reset por disparo del módulo CSP. Los valores del prescaler del timer 3 son 4, los cuales pueden ser configurados como 8, 4, 1 y 2. Luego para poder trabajar con el timer 3 en CCS tenemos que utilizar las siguientes funciones. La función principal es la que tenemos aquí, que ya la conocemos porque es igual para el timer 0, para el 1 y para el 2. Que es setup-timer-3 y dentro de modo nosotros vamos a poder seleccionar si es que vamos a trabajar con el timer 3 como temporizador, como contador, si vamos a habilitar o deshabilitar el timer 3 o qué tipo de prescaler vamos a utilizar, utilizando la sintaxis que tenemos aquí. Con esta primera sintaxis lo que vamos a hacer es deshabilitar el timer 3. Con esta vamos a elegir al timer 3 como temporizador, con la de aquí al timer 3 como contador. Con las de aquí abajo vamos a seleccionar qué prescaler es el que vamos a elegir para nuestra temporización. Por ejemplo, si yo pongo setup-timer-3 y entre paréntesis esta sintaxis que tengo aquí, estaría eligiendo al timer 3 como temporizador y utilizando un prescaler de 1. Luego, con esta función set-timer-3 voy a cargar el valor del registro tmr3. Entonces, recordemos que el registro tmr3 es un registro de 16 bits, entonces este valor puede ser cargado de 0 a 65536. Luego, con value igual a get-timer-3 voy a devolver el valor del tmr3, ya sea como temporizador o como contador. Con int-timer-3 voy a habilitar la interrupción por desbordamiento de timer 3. La fórmula para el desbordamiento o la fórmula para hallar el tiempo que vamos a generar con nuestro timer 3 es igual que la del timer 0 y la del timer 1, en la cual el tiempo que vamos a generar va a ser igual a 4 veces el periodo del oscilador con el cual estemos trabajando, multiplicado por 65536 menos el registro timer 3, que es el que tenemos que hallar con esta fórmula, multiplicado por el prescaler. Bueno, para nuestro ejemplo tenemos que generar una onda cuadrada de 1 Hz. Sabemos que 1 Hz es igual a 1000 milisegundos en periodo. Eso quiere decir que nuestra onda tiene que permanecer 500 milisegundos a nivel alto y 500 milisegundos a nivel bajo. Pero, nosotros vamos a trabajar con un cristal externo de 8 MHz. Entonces tenemos que calcular cuál va a ser el tiempo máximo que nos puede generar nuestro timer 3 con este cristal. Para lo cual hacemos uso de la fórmula para el desbordamiento de timer 3. Vamos a utilizar valores máximos. Eso quiere decir que voy a utilizar el máximo prescaler con el cual cuenta el timer 3, que es de 8. Y el valor del registro TMR3 va a ser igual a 0. Si yo reemplazo estos tres valores en mi fórmula de desbordamiento, voy a hallar que el tiempo máximo producido por este cristal va a ser de 262.14 milisegundos. Pero yo necesito 500 milisegundos para mis tiempos en alto y en bajo. Entonces, digo lo siguiente. Si 500 milisegundos lo divido entre 262.14 milisegundos, eso me va a dar 1.9. Eso quiere decir que yo tengo que repetir 1.9 veces el valor de 262.14 para que me den 500 milisegundos. Pero como yo no puedo hacer un número de repeticiones decimal o fraccionario, lo voy a redondear a 2. 2 veces voy a repetir este valor. Pero digo, si es que 500 milisegundos es el tiempo que yo necesito calcular y esa repetición la tengo que hacer dos veces, ¿qué tiempo es el que tengo que repetir dos veces para que me dé 500 milisegundos? Ese tiempo va a ser igual a 250 milisegundos. Este va a ser el tiempo que yo voy a generar con mi timer 3 como máximo, 250 milisegundos. Y lo voy a repetir dos veces para que me den los 500 milisegundos. Como yo necesito ahora 250 milisegundos, tengo que reemplazar este valor en mi fórmula de desbordamiento para hallar el registro TMR3. Recordemos que tenemos que cargar al timer 3 con el valor TMR3 para llegar a la temporización que deseamos. Entonces, reemplazamos en la fórmula para hallar el valor de TMR3. Después del reemplazo, hallamos de que el valor de TMR3 tiene que ser igual a 3036. Entonces, si yo el registro TMR3 lo cargo con 3036, voy a llegar a la temporización de 250 milisegundos. Una vez que tenga este tiempo, voy a repetir el tiempo dos veces y de esa manera voy a llegar a los 500 milisegundos para mi onda cuadrada. Ahora vamos a ver la programación. Estamos aquí en Pixie Compiler, donde tenemos la programación para nuestro TMR3 y generar nuestra onda cuadrada de 1 Hz. Les estoy dejando comentarios en la programación para que puedan entender bien el uso del TMR3. Y de todas maneras, les voy a dejar los cálculos, la simulación y la programación en la descripción del video. Comenzamos. Como siempre, lo primero que tenemos que hacer es declarar la librería del microcontrolador con el cual vamos a trabajar. En este caso, el 18F4550. Vamos a declarar de que vamos a trabajar con el conversor analógico digital a 10 bits. Luego vamos a configurar los fuses. Seguidamente, vamos a trabajar con un cristal de 8 MHz. Vamos a habilitar las funciones de respuesta rápida y vamos a generar una variable de tipo entera llamada contador. Como hicimos en el video del TMR1, esta variable contador va a ser el número de veces que tenemos que repetir nuestro tiempo para llegar a la temporización de 250 milisegundos. Tenemos que repetir dos veces, recordemos 250 milisegundos para llegar a los 500 milisegundos de tiempo de bajada como de tiempo de subida. Seguidamente, vamos a habilitar la función de interrupción por desbordamiento de TMR3 y vamos a generar nuestra función de desbordamiento o nuestra función de interrupción por TMR3. En la cual, vamos a incrementar el valor de la variable contador en una unidad y luego vamos a preguntar si es que contador es igual a 2, entonces vamos a cambiar el estado del pin RD0. Recordemos de que la onda cuadrada va a ser enviada al pin RD0 como salida. Entonces, después de haber hecho de que la variable contador sea igual a 2, vamos a enviar tanto el pulso bajo como el pulso alto. De esa manera, vamos a generar la onda cuadrada. Después de eso, vamos a hacer que la variable contador se reinicie dándole el valor de 0. Salimos de ese bucle IF y vamos a cargar el valor de TMR3 con 3036. Recordemos que este valor lo habíamos calculado para generar los 250 milisegundos que necesitamos. Luego, en la función principal, lo que vamos a hacer es declarar el puerto D como salida. Vamos a poner todos los pines del puerto D a nivel bajo y esta es la parte más importante donde tenemos que configurar el TMR3. Con esta función, vamos a trabajar o vamos a declarar de que el TMR3 va a trabajar como temporizador y vamos a utilizar un prescaler T8. Volvemos a cargar el valor del registro TMR3 con 3036 para que se generen los 250 milisegundos que necesitamos. Habilitamos la interrupción por desbordamiento de timer 3. Seguidamente, vamos a habilitar lo que son las interrupciones globales y ponemos a 0 el valor de nuestra variable contador. En el bucle infinito no vamos a generar nada. De todas maneras, como les había dicho, les voy a dejar tanto la programación, la simulación de este video en la descripción. Bueno amigos, espero que este video les haya sido de ayuda y con esto estamos terminando el uso de los cuatro timers con los cuales cuenta el microcontrolador 18F4550. No se olviden de darle like al video.